déjame ir para el marquilio para ir a jugar con la pelota la mola que tiene esta bota me está molestando con razón que me está molestando esperate, ese nombre amiguito sotanejo yo le voy a decir que vaya conmigo para ir a jugar amiguito sotanejo tú quieres ir conmigo para ir a jugar con el marquilio pero claro amiguito, vamos para allá vámonos, vámonos amiguito marquilio siga mi amiguito vamos para allá, para aquel lado jugar con la pelota está bien, vamos esperate amiguito yo llegué primero marquilio, pero ponte para aquel lado para tirar la bola yo estoy conmigo date rápido marquilio ya amiguito, tira la pelota está bien, apárala amiguito, pero ya estoy espacando para allá espérate marquilio, que estoy renseñando que ya estaba pues está bien, tira ya amiguito, por poquito y la apárala mira mentiras, esa pelota te pasó por la cara 3.000 con 15 está bien, prepárate, si estás para, apárala esta ya le viste por tu culpa ella es una marquilio, no sabe tirar la pelota ya le viste por tu culpa, se está riendo de mí la niña yo no voy a jugar, papá ¿cómo fue mi culpa? pero marquilio que llorón es marquilio, ¿va a jugar sí o no? pero claro que yo voy a jugar, y ustedes verán que yo no soy llorón está bien, apárala llorón yo puedo jugar con usted pero claro que tú puedes jugar con nosotros claro que no, que ella no puede jugar con nosotros porque ella se estaba juzlando de mí ¿cómo yo me voy a jugar de ti si yo llego ahora mismo? claro que fui de tú, porque tú eres hembra si le voy a jugar de ti te voy a jugar un chacletazo ella le mira, con una chacleta de una y otra de otra te voy a jugar de mi chacleta y ya la niña tiene fuerza ¿coabunda la caca?